Bueno, Julio, gracias por el tiempo. Antes que nada, ¿cuál es el análisis, quizá prematuro, que se hace del juego? Y no fuimos capaces de ganar un partido contra un equipo que no tenía nada que perder y jugó el partido de manera positiva con esa situación, con una gran capacidad física y nosotros ya en el primer tiempo hubo un aviso que nos preocupó, pero con inteligencia y con un juego que nos convenía, pudimos sacar 10 puntos. Ese fue el momento donde no tuvimos la madurez de rematar el partido y de conservar esa ventaja, que después cuando nos volvió a empatar otra vez nos desesperamos, ya fue intentarlo anímicamente y bueno, nos ganó bien Jamaica en un partido que nos duele mucho. Es difícil encontrar una explicación al juego de Jamaica, porque vos bien decís, un equipo que jugó suelto, sin Samuel, sin su mejor jugador, quizá se liberaron también, ¿no? Totalmente, totalmente liberado y bueno, nosotros con la necesidad de ganar, pero también estas son las cosas que un equipo que quiere hacer cosas importantes y tiene que resolver, no tuvimos la habilidad como conjunto para resolverlo y perdimos este punto que nos hace mucho daño y nos deja en una situación. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de corregir todo lo posible, mientras tengamos posibilidad de matemáticas vamos a intentar todo y tomarlo con tranquilidad y de manera unida, que es lo que un equipo tiene que hacer en una situación como esta. ¿Por dónde pasa, Julio? ¿Por lo físico, por lo anímico, por lo mental? Digo, porque ayer con Puerto Rico también sacaron una ventaja importante con otro tipo de rival. Sí, no, pero Puerto Rico tiene otro poderío, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que este arranque nosotros no tuvimos consistencia en jugar como nosotros queremos más tiempo y cuando nos sucede que no jugamos como queremos nos desesperamos un poco. Eso fue lo que nos pasó en un escenario de un calendario diseñado, adverso, que después de salir primero jugamos contra Puerto Rico que salió primero y 18 horas después otro partido más. Todas las facilidades que tuvo Venezuela para que le diseñen el calendario fue... O sea, todo fue inversamente proporcional para nosotros. Y en ese escenario no pudimos resolverlo. Rápidamente a pensar en Uruguay y en Canadá y hay que ganar los dos partidos como para mantener la expectativa y la ilusión de la clasificación. Sí, ahora es Uruguay, acá es día a día todo. Y Uruguay nos puede jugar bien y ganar el partido de Uruguay nos puede dar una chance para el último día. Y ese es hoy el objetivo más importante que tenemos como equipo. Hay que trabajar mucho desde lo anímico ahora también, ¿no? Con todo el grupo, me parece que es el mayor trabajo. Sí, sí, esa es la exigencia ahora y es lo que vamos a hacer. Bueno, nada, a lo mejor, Julio, la verdad que sorprende el resultado, ustedes también, porque digo, en lo previo uno no daba esta victoria de Jamaica, y más cuando Samuel no estaba en cancha. Sí, los principales jugadores son el 1 y el 2, y los que tienen el balón todo el tiempo con la mano, con eso nos hicieron siempre estar incómodo defensivamente y un poco desesperado y angustiado con la no contención de ellos. Y bueno, se nos escapó un partido que no estaba en nuestros planes que se nos escape. ¿Es la derrota más dura de este nuevo proceso en la selección? No, sí puede ser hoy, pero ya está ahora, no... En esto hay que estar preparado para todo tipo de situaciones, y no vamos a estar ni minimizando, ni diciendo que no nos preocupa, pero ahora agrandarla, que nos haga daños colaterales, sería cerrar el torneo, y lo primero que queremos es no cerrar el torneo. Gracias, Julio. Gracias.